este es el peluche que tengo yo es una jirafa que en teoría y bueno eso cuando le ponen eso en tres pilas ahora un seño cuando le das un botón este de aquí bueno este botón de aquí bueno pues esto le das este botón y en la cabeza se mueve y suena musiquita si das a éste se queda como una grabación de sonido para mí y esto enseguida sona como un bucle en plan de lo dejo en la mesa y nos rapa lo que escucha como mala calidad y después al rato te hace igual y al rato tal igual vale el tema está en que esto tiene tres meses así o cuatro tres cuatro meses no tiene más vale y he puesto unas pilas de duracer esto no se ha mojado unas pilas que en principio son buenas y mirad ha pasado entonces a mí no va a ser efectuoso esto ya no funciona en plan llevamos de más paño pequeño me hago suena yo esto lo tiraré porque mi hijo tiene 19 meses pero vamos yo quiero pensar que esto es un fallo de este dispositivo 19 meses nunca me ha pasado que se han sulfatado unas pilas unas pilas que son buenas duracer no son malas mi experiencia no ha sido positiva yo no lo recomendaría no 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 yo yo yo